¡Ja, ja, ja! ¡Esto está como raro, viejo! ¿Qué hace Superman aquí? ¡No es Superman, es Batman! ¡Oye! ¡Sea Batman o Superman moriremos todos! ¡No! ¡Batman vivió! ¡Qué divertido! ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que cantemos? ¡Para uno! A ver, ¿tú? ¡Canta para mí, vamos! ¿Y tú? ¡Guau! ¿Los tres? ¡Oye! ¡Eres un inepto! ¡Ahora morirán los tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Soy una sandía que come sandía! ¡Qué irónico, ¿no? ¡Achú! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Era en juego! ¡Era una broma! ¡Guau! ¡Vamos a pintar esto de rojo! ¿Te parece? ¡Sí! ¡Se ve muy bonito! ¡Oye! ¡Ya no hay más atomizador! ¡Guau! ¡Eh, eh, oh! ¡No! ¡Me están desgastando y me vas a aplastar! ¡Beggin! 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 ¡Oye! ¡No cantes lo que yo estoy cantando, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Beggin! ¡Beggin! ¿Qué sucede? ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡Me voy a matar! ¡No! ¡Me voy a aplastar! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¿Vamos a jugar ping-pong? ¡Antes de que esto me aplaste! ¡Bien! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡Aleja eso de mi cara! ¡Aléjalo! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¡Oye, que no lo hagas! ¡Oh, oh, oh! ¡Me está matando! ¡Oye! ¡Qué lindo mi cabello! ¡Me encanta secarme el cabello! ¡Oh, oh! ¡Se dañó! ¡Ay, esto me va a aplastar! ¡Ay, esto me va a aplastarte! Gracias por ver el video